Los franceses continúan impactados por todo lo sucedido en estos últimos tres días. Especialmente difícil es la vuelta a la normalidad en los dos escenarios de los ataques en la localidad de Danmartin, donde los vecinos permanecieron encerrados en viviendas y en lugares de trabajo, y también en el barrio parisino donde fue asaltado el supermercado judío. Sepamos cómo se vivieron allí esos ataques. Susana Román. Pues los vivieron, Matías, como una auténtica película de terror. Eso es al menos lo que nos han contado. No podían creer que eso estuviera ocurriendo aquí, en su barrio. En pocos minutos la zona quedaba absolutamente acordonada, sellada, y la escena se repetía. Policías por todas partes, unidades antiterroristas, vecinos encerrados en sus casas, y a pocos metros un hombre que amenazaba con matar a varios rehenes. No daban crédito, sobre todo porque reconocen que estaban muy pendientes de la captura de esos dos terroristas que habían perpetrado la matanza en Charlie Hebdo, y ahora en cambio eran ellos los protagonistas de otra tragedia. Es el asalto al supermercado visto desde el bloque de viviendas que está justo encima del local. Unas imágenes grabadas por los vecinos. Asustados, pasaron casi cinco angustiosas horas encerrados hasta el momento de la intervención. Hoy muchos llevaban flores al lugar para recordar a las víctimas. Llevo a mi bebé a la guardería de ahí al lado, tuve miedo por él. Fueron horas de larga espera en casa de unos vecinos. Afortunadamente ya había hecho la compra esta vez, pero conozco a los dueños. Es muy duro, compro ahí todos los días. También numerosos vecinos judíos muy afectados acudían hoy a celebrar el sabat. Difícil volver a la normalidad con una enorme presencia policial y los impactos de bala en la fachada recordando lo sucedido hace tan solo unas horas. Una sensación similar a la vivida en la localidad vecina de Damartan, donde los hermanos Kouachi se atrincheraron en una pequeña imprenta en la que se encontraba escondido un trabajador, un vecino del pueblo. Cuando me enteré de que el chico estaba bien, me alegré mucho. Enseguida les envié un mensaje de móvil a su mujer y a él. A última hora volví a la calma a un pueblo fantasma durante todo el día. Ordenamos el cierre de los establecimientos públicos y confinamos a los niños en los colegios. Hoy un silencio tenso impera en estos dos escenarios. Mi hija sigue asustada. Los psicólogos les tienen que explicar en el cole qué ha pasado. Necesitaremos tiempo para digerir todo esto. Pero para la mayoría tratar de recuperar la normalidad es la mejor respuesta a lo sucedido. Intentar vivir tranquilos, volver a la normalidad, retomar la normalidad, al menos intentarlo y demostrar que Francia, nos decían, no se arrodilla ante las amenazas. Los parisinos con los que hemos podido hablar esta mañana nos reconocen que sí, que tienen miedo, tienen temor, pero por otro lado confían en el gobierno. Creen que el elisio tiene la situación controlada, aunque temen que pueda ocurrir algo mañana, aprovechando esa gran manifestación que va a sacar a las calles, o al menos espera que saquen las calles a cientos de miles de personas. Y recordamos la amenaza de Al-Qaeda que ha dicho que va a seguir matando infieles, va a seguir atacando. Es el tema estrella en los cafés. Los franceses despiertan con la resaca de los ataques terroristas que han puesto en jaque al país. Han sido tres días de terror que ahora dan paso a la incertidumbre. Hay que estar vigilantes, muy vigilantes. Esperemos que solo sean casos aislados. Hay menos gente en la calle. Creo que hay temor, sobre todo por la manifestación de mañana. Espero que no haya problemas. La calle está dividida entre los que piensan que el peligro ha pasado y los que temen un nuevo atentado. No hay que ir a sitios donde haya mucha gente. En las redes sociales sigue habiendo llamadas a cometer asesinatos. Por ahora parece que todo ha acabado. Veremos. El recuerdo de la masacre en Charlie Hebdo está muy presente. También la policía que patrulla incansablemente por la ciudad.